A todos los fanáticos del diseño, hoy tenemos una espectacular nota de Portal Deco. ¿Quieres personalizar tus cosas? Mira la nota. Exactamente, porque yo estoy activamente en las redes sociales y los queremos dejar a todos ustedes cordialmente invitados en la casa, que nos manden sus fotos, sus videos y sus comentarios. En la cuenta de Instagram, que es arroba cdf.cl y en nuestra cuenta de Twitter, endf-bikini de cuero, porque es una tendencia y hoy hemos invitado al destacado diseñador chileno, Cristóbal Valenzuela, del cual también yo ando vestida, porque vamos a incorporar las calzas a nuestro outfit de arte. Sí, es tal cual, porque ahora ya empezó el verano, es una época muy importante para todas nosotras las mujeres, ya que llegó la hora de elegir tu bikini correcto. Y la verdad que saber elegirlo marca la diferencia entre vernos maravillosas en la playa o estar tapadas y todas avergonzadas por no haber hecho la elección correcta. Nos mandó la foto porque nos está viendo y ya está en su casa, Gonzalo Andrés Rojas, viendo desde ya en el nombre del fútbol, desde Viña del Mar, le mandamos muchos queridos saludos a todo el panel y a la linda Camila Sangüenza. Muchas gracias amigo mío, te mandamos un gran abrazo y dejarlos a todos invitados que manden sus fotos, que manden sus comentarios, sus videos de qué están haciendo el día de hoy, sábado por la noche, o si ya tienen planes para este martes, para ver el gran duelo de Chile. Esta oferta sí que está buena, 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 buena. Aquí tenemos nada más y nada menos. Cinco, cinco mantaletas por cinco mil. Lo que pasa es que realmente las redes están pero on fire y todos nuestros amigos nos mandan su mensaje, por eso tengo que leer algunos, que realmente... Hoy estamos en Santa Filomena para mostrarles a todos ustedes el estilo de la calle y los espectaculares jeans de Chevioto. Todo esto en Mujeres Primero. De parte Mujeres Primero un 10% adicional, aunque ya estén las prendas con descuento, así que vaya a Santa Filomena porque está toda la tienda con descuento. Porque hoy trajimos todas las variedades de jeans que nos ponen Estudio F y mire, vamos a partir con el pitillo que es uno de los pantalones más usados por toda la chilena. ...endf-cdf, nos manden sus comentarios, sus fotos, sus videos, porque hoy lo vamos a mostrar todo aquí en nuestra pantalla porque queremos interactuar con todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy. ...invitada a todas nuestras amigas en la casa que elijan su traje de baño para que vayan a la playa a pasarlo bien y a disfrutar y no estar acomplejadas porque no eligieron su traje de baño correcto. Muy bien ella, así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Seguimos con el... ...un tremendo desfile para todos ustedes, nuestras fanáticas de la moda y les vamos a mostrar distintos tipos de bufanda. Vamos para acá. Pase nuestra hermosa Milano Models, nuestra modelo de academia Milano Models. Así que le invitamos a todos en su casa a ver este espectacular desfile de moda. Tenemos los modelos más apuestos, los mejores trajes de baño, los mejores bikinis y diseños para todos ustedes los hombres. Porque si pensaron que esto de la moda, el diseño, los colores, la forma y la textura era cosa de mujeres, se equivocaron. No solamente las mujeres. Así que le damos la bienvenida a los hombres porque se viene con todo. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos en las vísperas del Día de la Madre y por supuesto hoy les vamos a mostrar las mejores ofertas y las oportunidades de regalo para dejar felices a todas nuestras mamis en su día especial. ...estilosa y hay prendas que están de moda que deben tenerse o siniclos y les vamos a enseñar cómo ocuparlas para que no se asusten. Por ejemplo con este pantalón palazo. Siempre la sección de moda desde los pies de la cabeza porque hoy para terminar la semana tenemos un bello destino de ropa interior. Bueno, le vamos a dar los mejores tips para primero saber qué tipo de cuerpo tenemos y con eso aprender a vestirnos. No basta activamente en redes sociales y los queremos dejar más que cordialmente invitados a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de Facebook. Aquí pueden ver en el que sé nuestra cuenta de Instagram en guión bajo, boca guión bajo y pueden seguirnos y ver todas las fotos que vamos subiendo. Everybody's watching her But she's looking at you Y la verdad es que 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 el verdad es que la 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 verdad es que